¿Qué es el tema de la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? La economía de 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 la economía que dirigía el tránsito en ese momento, ella tuvo alguna reacción, la otra mujer bajó y le dijo cosas irrepetibles. Una de las personas que ha estado en todo esto es Gonzalo Banda, Gonzalo Banda inclusive es profesor universitario, es abogado y se interesó por el caso, incluso fue para tratar de asistir a la mujer si es que necesitaba una defensa gratuita y hoy día va a estar con nosotros en el programa, no para tocar este tema, desde la semana pasada habíamos pactado análisis político, tocaremos el tema. El asunto, lo conversaba antes de que empezara el programa, es que estas cosas pasan todos los días, en todo lado, a todo nivel. Siempre uno tiene su cholo, el que es más moreno que uno. Entonces, y esto se ha convertido en el pan de cada día, y no solamente entre peruanos. Esto pasa inclusive de gente extranjera que viene aquí, que está en las calles, venezolanos, argentinos, que se suben a las compis y que yo he visto que han insultado a peruanos, choleándolos y cosas por el estilo. Entonces, el asunto no es una cosa aislada, es una cosa generalizada. Y, bueno, trataremos al inicio esto, pero todos debemos estar conscientes de que estas cosas pueden pasar, no deben permitirse, pero sobre todo nosotros no deberíamos permitirlo. Bueno, con Gonzalo vamos a tocar el tema de Vizcarre la coyuntura política, bajan los puntos, ya el presidente parece que no va a poder vivir hasta finales de su mandato con discursos anticorrupción. Lo analizaremos hoy día. Y en la segunda parte del programa va a estar Mario Arce, exdirector de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, y ahora flamante director de la Biblioteca Municipal. ¿Qué se podrá hacer con la olvidada Biblioteca Municipal? Lo conversaremos también hoy. Soy Enrique Zavala, les recomiendo que pongan su teléfono en modo avión, porque empezamos ya las entrevistas. Gonzalo, bienvenido. Buenas noches. Bueno, quisiera preguntarte primero tu impresión sobre este hecho que ha trascendido a nivel nacional, ¿no? Esta agresión física y verbal a una trabajadora del gobierno regional. Sí, es deplorable. Creo que esto ha despertado no solo la indignación, sino también el sentido de justicia de muchos peruanos que todos los días tienen que sufrir estos tratos discriminatorios. Creo que el mérito de este caso está que precisamente hubo un ciudadano que pudo grabarlo y que pudo hacer trascender este caso, porque imagínate si este ciudadano no hubiera grabado esto. Tal vez la señora no hubiera recibido ningún tipo de apoyo como en este momento lo está recibiendo. Yo he conversado el día de hoy con ella en dos oportunidades. Ella ya está siendo asistida por abogados del gobierno regional. Hubo varios colegas que se solidarizaron con ella y que fuimos a la comisaría de Sachaca. Y creo yo que esto debe sentar un precedente para que, como sociedad, aprendamos. El tipo penal de discriminación se configura cuando se comienzan a cometer algún acto discriminatorio. Efectivamente, en este caso va a estar un poquito difícil probarlo porque habría que probar que estos insultos, que son claramente discriminatorios, conducen a un acto posterior discriminatorio. Pero creo yo que se podría tratar de hacerlo si es que se ve por el hecho de que hay una amenaza, una amenaza en la que la ingeniera Zuleika le dice que no sabe con quién se ha metido. Y luego como que alude que la va a dejar casi sin trabajo. Ahora, yo me imagino que esa parte es la parte legal. Pero lo que sí vemos es que hay una sanción social inmediata. Sí, a mí me sorprende. Esto ha sido una cosa, creo que ha sido el caso más mediático que ha tenido Arequipa en los últimos años. No había visto una repercusión nacional de esta magnitud frente a un caso social. Y creo que esto obedece a que la sociedad cada vez... Empeoramos en muchas cosas, pero creo que hay algo que creo en lo que sí estamos mejorando, en tomar conciencia de que estos actos son actos abominables y que no deben de suceder en nuestra sociedad. En el Perú es un sinsentido cholear a alguien. Es una estupidez monumental cholear a alguien. En cualquier parte. Sí, pero en el Perú somos un mestizaje, somos una tierra de mestizos. El asunto, y cerrando un poco, es que el tema se ha propiciado desde muchos ángulos. No me refiero a este acto, sino el tema discriminatorio. O sea, yo lo analizaba con un antropólogo. Por ejemplo, en las fiestas de Arequipa, cuando llega la comunidad aymara, que ha migrado y vive en la ciudad de Arequipa, y quieren bailar, quieren agradecer a la ciudad que los acoge. Y dicen... Y quieren agradecerle a la ciudad como la veneran a la Virgen de la Candelaria, bailando. O sea, no es un homenaje cualquiera, es un gran homenaje el que quieren darle. ¿No es cierto? Y les dicen, no, ¿sabes qué? Acá no, acá, vete a Puno, pues, baila tú. Allá, ya, acá solo Arequipa. Desde allí. Y hay gente que aplaude eso, que lo aplaude. Yo creo que, efectivamente, como dices, es parte de reconocernos como una sociedad donde hemos sido testigos de un mestizaje, de una síntesis viviente, como diría Víctor Andrés de la Hunde, y reconocernos, ¿no? Es el desprecio por el otro, de las peores caderas de la sociedad a veces arequipeña. Ojalá este caso no se ha utilizado políticamente, te lo digo porque he visto algunos apetitos políticos detrás. Me parece que quieren llevar el caso hacia una agenda política, ¿no? Hacia revitalizar la imagen. Está bien que Cáceres Lica haya defendido a su trabajador. Sí, claro. Está bien en los gestos, pero hasta ahí no. Sí, y que no aproveche políticamente esto, ¿no? Las fotos deben ser las fotos de la denuncia, no deben ser las fotos de la ayuda, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que ha hecho tu mano izquierda, ¿no? Si vamos a ayudar todos, está bien, ¿no? Pero he visto yo en la mañana un par de gestos que a mí no me gustaron. No se dejó entrar la diligencia, el abogado de construcción civil. Y los abogados del gobierno regional le permitieron, a pesar de que estuvieron ahí desde muy temprano. La gente de construcción civil estuvo desde las 7 de la mañana ahí haciéndole la vela a la autoridad policial, ¿no? Entonces creo, mi sensación fue que había alguien que quería aprovechar políticamente. Ojalá que no sea el caso. Nos queda todavía unos minutos en este bloque para poder introducir el tema. El tema por el que habíamos pactado la entrevista de la semana pasada. Bueno, Vizcarra empieza a caer en las encuestas. Leía artículos hoy día en el Diario del Comercio, inclusive el editorial del Diario del Comercio, donde ya dicen abiertamente que el presidente ya no puede estar gobernando desde un palco en piloto automático, que a pocas semanas de que cumpla un año de gobierno no se puede estar solamente con el discurso anticorrupción. A ver, creo que una cosa es la estrategia política anticorrupción que optó Vizcarra en los últimos meses y que le fue muy bien. Y otra cosa muy distinta es sentar las bases de un gobierno que pueda dejar un legado. Yo estuve a fin de año reunido en Lima con muchos colegas y con mucha gente que ha tenido en los últimos meses la oportunidad de trabajar para el Estado y había la sensación de que esto era una especie de bonanza o de suerte que habían hallado sin buscarla. Porque era un maravilloso milagro, pero que no se sabía de dónde venía. O sea, la estrategia anticorrupción no es que ha sido una estrategia sumamente orquestada por un asesor político. Ni siquiera es una estrategia. Son ideas, ¿no? Son ideas varas, sí. Es más discurso que acción, realmente. Y ellos se sorprendían de la popularidad y se sorprendían de los resultados del referéndum, por ejemplo. Ese espaldarazo que recibió Vizcarra, ellos estaban sorprendidos porque decían oye, en ningún momento ha habido una conducción de una campaña muy bien pensada como un comando político que orquestó. Ha habido algunas ideas y algunas cosas que se permitieron, coordinación. Un olfato. Un olfato, pero no es que haya habido una planificación política muy sagaz. Y ellos estaban sorprendidos por esta especie de suerte que había tenido el gobierno de Vizcarra. Pero creo que efectivamente, como lo decían algunos políticos viejos, como Luis Bedoya Reyes, esto no iba a ser perdurable, sino echaba raíces en políticas que permitieran al gobierno por lo menos defender alguna bandera de política pública. Claro. Además, había una serie de artículos que ya lo anunciaban solamente que la coyuntura no ayudaba mucho a que se difundan. Pero yo leí meses atrás un artículo de Aldo Mariategui donde decía, bueno, si hay esos niveles de popularidad, uno pensaría que las cosas han mejorado, que el nivel de vida de los peruanos ha aumentado, que la inseguridad en las calles ha disminuido sustancialmente. Nada de eso ha pasado. La atención inclusive a la reconstrucción del norte, dos años atrás. No es el verano pasado, dos años atrás. Las cosas no han mejorado, ni se han acelerado, empiezan a ocurrir las cosas en el sur y tampoco se ve una gran actividad. Los temas importantes desde el punto de vista empresarial, como la reforma laboral está pendiente. Realmente no hay mucho, ¿no? No. ¿Estamos en piloto automático, Gonzalo? No, porque si estuviéramos en piloto automático, yo te diría que siquiera habría un despegue, estaríamos volando un poco, ¿no? Ni siquiera. Yo no creo que estemos en piloto automático. Yo creo que, como te decía, este es el maravilloso milagro del caos, ¿entiendes?, de la improvisación, ¿entiendes? Es que estamos viviendo que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Estamos viviendo... En el mar de los políticos. Sí, estamos viviendo en un país que ha estado profundamente conmovido por los casos de corrupción y que encontró un héroe, o varios héroes, ¿no? El fiscal Domingo Pérez, el juez Carguancho, el presidente Vizcarra. Pero eso no garantiza a largo plazo una estabilidad política. Entonces, esto es como un enamoramiento, ¿sí? Una gran pasión. Un romance. Claro, el romance. Claro, luego tal vez se han mudado juntos y han comenzado a descubrir que alguno tiene unos cuantos defectos y dicen, mira, a mí no me gusta cómo dejas las toallas, no me gusta cómo cocinas, y estamos descubriendo eso. Entonces, no ha habido mucha comunicación. No hemos tenido ministros expuestos. Los ministros... Me parece que la última vez que vinimos aquí yo te estaba diciendo, a ver, nombremos unos cuatro o cinco ministros del gabinete de Vizcarra. Yo te reté, yo te reté, empecemos. Y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos. Y hoy te puedo decir que tampoco conozco a muchos. Entonces, creo que efectivamente el presidente Vizcarra ha tenido un gran acierto en los temas anticorrupción, pero le falta en otros temas. Tenemos que ir con un saludo a pausa. Regreso con Gonzalo Banda. Ahora, tras la pausa, pretendo hablar de eso. ¿Carguancho, Domingo Pérez, Vizcarra son héroes realmente? ¿O necesitamos tantos héroes que no los inventamos? Y también para hablar sobre ese presidente que gobierna sin partido, sin bancada, sin ministros visibles. ¿Cómo está allí? Hablamos de eso tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Gonzalo Banda. Gonzalo Banda es analista político. ¿Tú te has referido a parecer a varios héroes, has dicho? Ya has mencionado a Carguancho, a José Domingo Pérez, a Vizcarra. ¿Son héroes? ¿Tú lo sientes? ¿Tú crees que realmente se perfilan como héroes? ¿O el asunto es lo que tú también has dicho? Estamos tan hartos de la corrupción que cualquier luz entellante que salga de la penumbra resulta emocionarnos sustancialmente. Sí. Mira, yo sí creo que estamos como que ausentes de héroes. Creo que cualquier persona que coja una bandera de una causa noble en estos tiempos es automáticamente aupado a una situación de heroicidad. Los héroes griegos eran aquellos que escapaban del destino porque los griegos no creían que los hombres pudieran escapar del destino. Y creo que los peruanos no creíamos que podíamos escapar de la corrupción. Entonces, efectivamente, si aparece alguien que nos plantea que puede, por un poquito, hacer pagar un poco la corrupción, creo que sí va a ser aupado a la categoría de héroe. Ahora, creo que una democracia, los sistemas democráticos no son sistemas de héroes. Los sistemas democráticos son sistemas de ciudadanía y de colaboración mutua de toda la sociedad para que se haga justicia. Entonces, si bien es cierto que necesitamos héroes, necesitamos ciudadanos. Y eso es lo que no tenemos en el Perú. ¿Héroes o justicieros es lo que estamos buscando? Porque, acuérdate, que por ejemplo aquí el periodismo empezó a seguir mucho a esas personas que salían en la radio a insultar. Eran una suerte de justicieros que le decían al alcalde corrupto, bandido, maldito, y frases altisonantes y la gente los aplaudía. No alguien les dice. Es una figura similar. Nosotros estamos agrandando muchas cosas. Ya lo hemos hecho con la selección peruana. Clasificar un mundial no es ganar el... O sea, hemos clasificado al mundial. Bueno, yo escuchaba los comentarios por ahí cuando abrían los micrófonos en algunas radios. Querían que a Gareca lo conviertan en héroe deportivo del Perú. Cosas así, ¿no? Pero fíjate que el personaje del año ha terminado siendo José Domingo Pérez para la ciudadanía. Por encima de Gareca. Por encima de Gareca. Yo creí que esto no iba a suceder nunca en el Perú. Estaba convencido que en el Perú hubo un técnico que nos llevara al mundial iba a ser idolatrado, ¿no? Entonces, mira la dimensión del personaje, ¿no? ¿Es la dimensión real del personaje? No, no. ¿O es...? No, porque a Domingo Pérez le hemos perdonado varias pequeñas omisiones, ¿no? Yo personalmente he revisado la tesis de la maestría de José Domingo Pérez. Sí, la has visto tú. Y no podía decir que es un trabajo... Pulcro. Pulcro. No, porque efectivamente hay cosas que son bien cuestionables en un trabajo de investigación de nivel de maestría, ¿no? Párrafos enteros, o sea, que no tienen ningún mérito académico, ¿no? Entonces, creo yo que le hemos perdonado varios defectos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los héroes, no? Los héroes como Batman, a veces tienen en las historietas esos lados grises, ¿no? Que la ciudadanía prefiere perdonarles. Claro, Carguancho, ¿no? O sea, yo leí un meme que decía que era realmente interesante hasta políticamente, y lo había hecho alguien que no era precisamente una lista política, pero decían, ¿no? Juez Carguancho condena a su hija a dos años de prisión preventiva por peligro de fuga, ¿no? Sí, eso fue muy duro, ¿no? Pero fíjate que cuando se perdió la hija de Carguancho pocos se preguntaron cuáles eran las verdaderas causas. Claro, ¿no? O sea, todo el mundo pensaba que la habían secuestrado. Pero fíjate que eso habla de que la ciudadanía en general está como que, sí, hastiada y hasta en una especie de parapsicosis, ¿no? En donde viven un mundo donde todo hay un megacomplot contra los que quieren la justicia. Claro, estamos... Veíamos el nuevo héroe ahora, el héroe de moda, ya no es Carguancho, ni siquiera José Domingo Pérez, es el policía piurano, ¿no es cierto? Sí, el que acaba de salir. Lo acaban de salir, entonces... O puede ser el caso de la señora de la variante de Uchumayo, ¿no? Que creo yo que tiene pinta de convertirse también en heroína. O sea, el Perú está huérfano de héroes, ¿entiendes? Entonces necesitamos héroes, necesitamos héroes que puedan representar esa lucha contra las taras que tenemos como sociedad, ¿no? El racismo, la corrupción, la falta de justicia, ¿no? Yo tengo la esperanza de que los nuevos jóvenes que salen a las universidades con los que yo hablo sean esos nuevos héroes, ¿no? Que no le vean nada extraordinario al cumplir con sus deberes, ¿no? Al hacer justicia, ¿no? O sea, me pareció tan de sentido común que alguien quisiera tomar el caso, por ejemplo, de la señora de la variante de Uchumayo, que yo decía que eso en el futuro debía ser como que todo el mundo debía haberse ofrecido. Pero creo que estamos huérfanos de esos héroes, ¿no? Hablemos de Vizcarra. Vizcarra es un presidente sin partido, sin bancar, sin ministros vicios. O sea, los ministros deberían hacer política y son los que menos hacen. Parecen viceministros, ¿no es cierto? No ministros, sino viceministros. Y aparentemente el combustible del populismo se le está acabando, ¿no? ¿Cuál crees que sea el futuro inmediato, 2019, del presidente? Yo diría que sus ministros son como los fantasmas de Canterville, ¿no? O sea, nunca sabe, ¿no? En teoría son hombres buenos que aparecen por allí, ¿no? Haciendo el bien y que no los encuentran, ¿no? Yo creo que Vizcarra necesita hacer política, pero ya no política de campaña, porque precisamente lo que he hecho en estos últimos meses es política de campaña. Y la política de campaña tiene un crédito político inmediato muy alto, pero una duración muy corta. ¿Qué debe de hacer? Construir dos o tres políticas públicas que las vaya a defender con uñas y dientes. ¿Cuáles crees que serían importantes para el país? Porque uno de los asuntos que analizábamos en este programa es que evidentemente el presidente está dejando de lado la agenda del país para asumir una agenda personalísima que involucra su popularidad, ¿no es cierto? O sea, yo debo terminar como un presidente ejemplar. No importa el interés del país, ¿no? Yo no puedo hacer sacrificios por el país, yo tengo que hacer sacrificios por mí. Por lo menos esa es la lectura de algunos analistas críticos del gobierno. Sí, claro. Mira, yo personalmente creo que él debería escoger tres temas. El primero es el combate y la reducción de la anemia infantil. Creo que es el lado más flaco de las políticas sociales del presidente Vizcarra heredadas del presidente Kuczynski. Creo que es algo que sus enemigos políticos utilizan cada vez que pueden para desacreditarlo. Y él, desgraciadamente, en el corto plazo no tiene muchas cifras que mostrar. Creo que haría bien ponerse terco con esa política pública. Crecimiento económico con trabajos es algo que tampoco hemos visto de él. O sea, empleo. Empleo. ¿Por qué? Porque la gran inversión pública no ha crecido como lo habíamos planificado. Escuché hace dos o tres días declaraciones del mismo presidente de la República diciendo que sí iba a haber un gasoducto para el sur andino, que es una cosa que la venía escuchando hace 20 años. Suena más que sí. Sí, sí. ¿Qué importante sería para el sur que se comience con un proyecto así? Con un proyecto que pueda incluir a todo el sur del Perú. Y creo que eso le haría muy bien a su caudal político porque él es un hombre del sur y el sur lo que necesite es esa gran inversión. El asunto es que no lo cosecharía, ¿no? No, pero por lo menos comenzaría a sembrar las bases de un crecimiento económico expectante. Eso involucraría empezar a pensar más en objetivos del país que en objetivos personalizados. Sí, sí. Y el tercero es algo que lo está haciendo él que es la reforma política pero me parece que es una reforma política de gabinete. Es una reforma política que está hecha por algunas personas que saben mucho en Lima, ¿no? Una comisión de nivel... Que se ve mucho en Lima de Lima. Sí, claro. Esa es mi gran crítica a la comisión de alto nivel que no se ha incluido en el diálogo a las regiones. Cuando te digo que no se ha incluido a las regiones es que ni siquiera se les ha preguntado a los gobiernos regionales o a las municipalidades qué opinan de la gran reforma política siendo que la gran mayoría de instituciones públicas están en los gobiernos regionales y municipalidades a nivel nacional. Entonces, esa reforma política hecha por gente muy buena, yo no dudo de la capacidad ni de Tuesta ni de Tanaka ni de Paula Muñoz, me parecen personas de primer nivel, pero me parece que se está viendo esa reforma política desde un gabinete y debería de descentralizarse. Es que las reformas políticas deberían darse en el Congreso con la fuerza de los partidos políticos que no tenemos el descalabro que tenemos. Y que están desgastados, entonces el presidente aprovechó esa oportunidad para dársela a la ciudadanía y a esta comisión, pero la comisión no ha hecho un trabajo con la ciudadanía de regiones. Tenemos que ir a una nueva pausa, estoy con Gonzalo Banda, después en el subsiguiente bloque voy a estar con el director de la Biblioteca Municipal Mario Arce, pero cuando regresemos pretendo tocar el tema de la corrupción y Vizcarra, porque ahora resulta que empiezan a salir algunas dudas sobre la constructora que tenía el presidente y los contratos que hacía y además de eso sobre el financiamiento de su campaña, la campaña de PPK de él y de la vicepresidenta, pues ellos fueron elegidos en una plancha y Vizcarra era el jefe de campaña, formalmente hablando. Tras la pausa seguimos en modo bien. Estamos de regreso en el programa, sigo con Gonzalo Banda, analista político. Gonzalo, ¿qué pasa con la política? Los partidos políticos necesitan financiamiento. Una campaña cuesta un montón de plata y uno tiene que buscar financiamiento. Entonces, los partidos políticos buscan gente y muchos de los que dan dinero no le dan a un partido porque los empresarios, las personas que tienen dinero no están afiliadas a partidos políticos sino tratan de estar con la coyuntura. Entonces, pueden ganar este, este y este. Vamos a darle a los tres para que, unos dicen para no tener problemas, otros para tratar de ganarse algo o cosas por el estilo. ¿No es cierto? Por eso, Keiko Fujimori, por ejemplo, está en la cárcel. ¿No es cierto? Y no fue gobierno. Y ahora, todas esas cosas parecen venir como un boomerang a todos los políticos. ¿No es cierto? De todo calibre. Lourdes Flores, Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Nadine Heredia. ¿Estamos criminalizando la política con esta figura de lavado de activos? ¿Los partidos realmente creen que sabían que los dineros que daba Odebrecht venían de una caja corrupta, por ejemplo? Yo creo que inicialmente no, porque efectivamente Odebrecht hace diez años era una gran empresa. ¿Tú hubieras querido trabajar para Odebrecht? No sé si yo porque yo no. Pero te digo, si venían y te decían, te contratamos como abogado para Odebrecht. Claro, yo creo que trabajar en Odebrecht en un momento no fue mal visto. No, pero creo que incluso hubo muchas empresas peruanas que quisieron asociarse en proyectos con ellos. Pero efectivamente creo que en la coyuntura actual, bueno, qué tontería es una verdad, eso estoy repitiendo, en la coyuntura creo que sí está mal visto. Mira, yo la verdad creo que efectivamente Odebrecht le ha hecho un grave daño a la actividad política porque ha alejado la posibilidad de ese financiamiento lícito porque ahora se ha prohibido el financiamiento de empresas privadas hacia partidos políticos cuando eso yo creo que no era tanto el problema. Yo creo que el problema venía más por el lavado precisamente de activos, dineros mal habidos. Empresas que tuvieran una división de operaciones estructuradas como Odebrecht para coimear son poquitas en el mundo, entonces una gigantesca empresa que tenga una división especial para coimear a gobiernos en Latinoamérica y creo que eso no es el caso de todas las empresas, las empresas buscan personas para pitufiar precisamente sus aportes de campaña. Sin embargo todas las empresas sí buscaban dádivas, ¿no es cierto? Hemos visto ayer el caso Becerril, por ejemplo, una empresa constructora y Becerril siendo congresista se aprovecha, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? Quiero los acabados de primera con porcelanatos de Italia y me los pones tú, ¿no? Sí, claro. 74 mil dólares. Sí, claro. Y creo que precisamente eso fue lo que ha dejado un poco inerme a los partidos políticos, ¿no? Mira, yo soy de la opinión que creo que la política y las contiendas políticas debían financiarse 100% con dinero público. El asunto es que no somos pues Holanda, Claro. Y el asunto es que eso sería bastante impopular, ¿sí? pero creo que en algún horizonte mediano deberíamos plantearnos eso y por lo tanto se allanaría la cancha para todos los jugadores. El asunto es que los financiamientos tendrían que ser realmente muy, muy grandes para poder llegar a todo el país, ¿no es cierto? O en ese caso estamos hablando de la campaña presidencial, pero en la campaña regional no. Mira, yo creo que precisamente el financiamiento público de partidos políticos igual a la cancha. Debería ser, ¿no? O sea, claro. Igual a la cancha y claro, aleja a la política de los grandes hacendados de la política, Pero deberíamos ir a eso o deberíamos caminar hacia una maduración, hacia un bipartidismo o te disgusta el bipartidismo. No, yo, mira, de verdad creo que eso no. En el escenario peruano eso es inviable. Los movimientos regionales tienen una representatividad local. Hay una crítica desde la partidocracia tradicional a los movimientos regionales. Yo la verdad es que creo que cada vez van a seguir ganando más elecciones porque los partidos políticos tienen una gran dificultad de penetrar en las agendas regionales. No creo que caminemos hacia un bipartidismo porque el Perú nunca ha sido bipartidista ni tradicionalmente hablando. Entonces, si bien ha habido el reverdecer de algunos partidos nacionales como Acción Popular, por ejemplo, creo que en los movimientos las agendas locales sí tienen un fuerte componente del movimiento regional. Y no me parece malo, hay estudios que comprueban que esto sí funciona en muchos países, que los movimientos regionales representan agendas políticas locales, sobre todo en países con intereses tan diametralmente distintos como en el Perú. El asunto es que nuestros movimientos regionales no parecen tener ni ideología ni representar precisamente a la población de Arequipa, ¿no? O sea, lo que pasa es que ayuda a una persona... Pero tú has tomado, has tocado un tema muy importante, has tocado el tema de cuán caro es constituir un partido político, ¿no? Carísimo. Es carísimo, es una cosa demencial. No es que tú o yo nos despertemos un día y digamos, oye, quiero ser presidente de la República, ya, ok, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por lo menos tener unos 3 o 4 millones de soles para levantar solo firmas, que es el proceso en el que ha estado, por ejemplo, el partido de Julio Guzmán y que posiblemente lo lleve a captar su inscripción electoral, ¿no? Verónica Mendoza, a pesar de todo su esfuerzo, no va a poder porque no ha tenido la capacidad política ni económica de conseguir todas las firmas que la ley le exige. Entonces, fíjate que ese requisito de las firmas es un requisito de la ley y que se aplica a todos, ¿no? No, la idea era, pues, no permitir precisamente que sigan progresando. son los partidos... Y era disminuir hasta caminar hacia ese, pues, bipartidismo, ¿no? Pero, por otro lado, los partidos tradicionales se han ido extinguiendo y posiblemente se vayan a seguir extinguiendo después de muchas elecciones, ¿no? Por la cuota que vayan sacando, ¿no? Entonces, efectivamente creo que estamos en un momento de la historia del Perú donde los partidos buscan una nueva representatividad política. Es que ya no hay partidos que representen a los peruanos. Sí, claro. Ya no hay. Y hay que dejar de mirar esos partidos tradicionales como... Fíjate la falta de lectura política que tuvo el APRA y el PPC para pensar que ellos podían ganar la elección con una especie de alianza institucional. Eso fue una ingenuidad mayor porque no se dieron cuenta de algo muy sencillo que el peruano ya no quería esa representación política. Algunos dijeron que fue una estrategia precisamente para no perder la inscripción. Y bueno, casi la terminan perdiendo salvo por una interpretación que hace el Jurado Nacional de Elecciones no la pierden. Gonzalo, te agradezco mucho. Ha sido muy amable por venir. Gonzalo Banda, analista político. Nos vamos a una pausa. Regreso con el director de la Biblioteca Municipal, Mario Arce.